Tengo miedo de que vuelva a salir la ballena, pero voy a caminar hacia allá a ver si por allá puedo desbloquear algo, ¿de acuerdo? Ay, no me dejan. Tengo miedo de que vuelva a salir la ballena, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de que vuelva a salir la ballena, lo juro. Tengo miedo de que vuelva a salir la ballena, lo juro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!